¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a un rato con Xulato, y continuamos con The Witcher. A ver, nos habíamos quedado que nos habíamos emborrachado y nos habían dicho que teníamos que ir a hablar con el vendedor que hay en el puerto. ¡Qué raro! Vamos para el puerto. A ver, ¿dónde está este? Puto gordo, me parece que te vas a aportar. Ah, no, miradlo aquí. ¡Qué asco! ¡No puedo descansar ni un instante! A nosotros. Atentos. Aquí está. ¿Sí? Sí. Tenemos que hablar de tu relación con la salamandra. Sé que sobornas a los guardias. Es habitual en cualquier negocio. A los guardias les doy sus primas. ¿En qué te beneficias? Yo les hago un favor y ellos nos rebuscan demasiado en mis declaraciones aduaneras. Ya habíamos hablado con él. Ya veo. Disculpa, tengo que ganar unas monedas. Pagaste para liberar al profesor. ¿Por qué me iba a molestar por un delincuente? ¿Por qué no? ¿Cometería la torpeza de implicarme? Te creo. No tengo pruebas definitivas, así que, por ahora, lo dejaré estar. Sabia decisión. Deberías confiar más en tus instintos. Ahora no. A ver. Salimos y volvemos a apretar. Y volvemos a apretar, eh. Ay, que eso ya lo habíamos hecho. Ay, que eso ya lo habíamos hecho. Eso lo he olvidado. ¿Por qué pagas las insignias de las salamandras? Te equivocas. ¿Por qué estás tan a la defensiva? También ando detrás de la salamandra y puedo demostrarlo. Si es así, tráeme tres insignias. Luego hablaremos. Ay, las tengo encima. No, las vendí todas, ¿verdad? Creo que las vendí todas. Tengo sueño. Me molesta el perro. ¿Eres un liar? Sí, soy muy liante, ya lo sé. ¡Menudo diluvio! Venga, vamos. Dejadme pasar, dejadme pasar, que voy. Que ya voy a prisa. Espera, fuera de mi camino. A ver. El oso melú. Maldito. Sí, que sí, que sí. Déjame ver. Tengo el mini insignia por aquí. ¡Demontiona! Vamos a ver el que voy a matar. Vamos a ver. ¿Dónde matamos? ¿Dónde matamos nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ir Y podemos avanzar un poco en esta Ya que voy, fuera que voy A ver ¿Qué me dice Shani? Todavía no está por aquí No la veo por ningún lado Entreguemos la vida a la orden Pues nada, esperaremos Fuego eterno, llena mi corazón No soy muy religioso Melite le ama incluso a los descarriados Muy amable por su parte ¿En qué puedo ayudarte? Háblame de tu diosa Melitele es la madre de todos los seres vivos La diosa del amor, la fertilidad y la curación ¿Por qué la estatua representa tres figuras? La diosa tiene tres rostros que simbolizan diferentes aspectos ¿De qué son? De una joven despreocupada De una mujer embarazada Y de una anciana encorvada Ya veo ¿En qué puedo ayudarte? Busco algo Y me he topado con una pista que no entiendo Has hecho bien en venir La diosa es infinitamente sabia La pista dice... Bueno, léela tú misma Tres rostros como Melitele Contempla la estatua con los tres rostros de la diosa ¿Y el sacrificio? Solo sacrificios naturales Frutas, plantas, flores A Melitele no le gustan las muertes en su nombre Señora, bendice esta casa y danos fuerzas para ayudar a esta gente Saludos, enfermera Hoy estáis preciosos Da deprisa, he de volver al trabajo Necesito que hagas una autopsia ¿Qué? Eso es ilegal Es necesario Ven a verme de noche Y hablamos Hasta luego Vamos a comprar unas flores Y así veremos Por cierto A ver, la vendedora de flores está ahí Y tu hombre te pega y no dice ¿Qué necesitas? Piensa en tus hijos Vamos a probarlo en esto Ay, ya no me atrevo a comprar pescado A saber cómo se propaga pescado Cada vez hay más delitos Y los guardias solo se dedican a mirar las piernas a las chicas ¿Qué se supone? Mi marido quiere ser Estoy ahorrando para un pasaje que me saque Vamos a ver si esa flor es suficiente Menudo día He cerrado por aquí No puedo salir Pero no puedo entrar Creced bonitas Mira cómo crecen Háblame Háblame Creo que también lo bendito A ver si Puta madre Me niego Vale, adiós Ya encontraremos algo de comida por el cambio En qué puedo Bus ¿Has hecho? Lápiz Tres rojos Y el sal Solo sacrificios naturales Frutas Plantas Flores ¿Vas a comprar fruta? Estás listísima Sí, sí Por eso terminaste De tarde Empotada como la guarra que eres ¿Qué necesitas? A ver Dame fruta Fíjate Vamos a comprar uva Ya me estoy gastando mucho dinero en esta mierda de mis ¿Y qué es eso? Ahora sí Dale Estoy cansadísima Qué malo ¿Qué te golpe? Bien, 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 bien Ahora hay que esperar que se haga de noche Vamos a hablar con Shari y esperar Mi marido no me permite hablar con extraño Me parece muy bien Eso es, lo que haré Sí Vamos a hablar con Shari A ver si nos deja de dormir Dado Eh, si solo quiero dormir Ahí estamos Estoy cansadísima Fuego eterno Llena mi corazón Vamos a morir todos Vosotros seguros Poniendo a la gente a la cuarentena A ver la vieja Si no nos pilla Mierda La vieja ¿Qué quieres? Di algo He venido a ver a Shani Está ocupada Estamos limpiando y no tiene tiempo para vagabundos Tengo una cita ¿Tu madre no te enseñó modales? No se perdonaría haber criado un monstruo así No le puedo cortar la cabeza Pero No le puedo cortar la cabeza Serio, no le puedo cortar la cabeza a la puta vieja esta El fin se acerca Gente como tú es la prueba No te lo tomes a pecho He venido a ver El frío blanco se aproxima Lo siento en mis Pero Me está poniendo el nervio La mierda la vieja Si me va a hacer de día Bienvenido Ah, menos mal Sí Tengo un problema Sí Necesito que me ayudes con una autopsia ¿Desde cuándo te ocupas de esas cosas? Yo no Desde que investigo la salamandra Muy bien Aunque no soy forense Y tendrás que interpretar lo que encontremos Nos veremos por la noche Mientras tanto Reúne todas las pistas que puedas Investigaré Consigue que el enterrador te dé el cadáver Nos vemos esta noche en el hospital ¿Cómo recabo información para la autopsia? Pregúntale a Vincent Mace Pero busca también en libros de patología y anatomía Adiós Muy bien, tengo que leer Ay, mira, comida ¿Ves? Pobrecita Pero es oro para mí Vamos a ver la vieja En serio Solo quiero matarla Déjame matarla No sirve de nada Esa puta vieja Me lo da por culo No sirve de nunca Aquí no sale nada. No, estoy cogiendo las... Deberían salir las plantas gordas aquí, pero no. Bueno, vamos a la... Vamos al cementerio. 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 Quiero ver qué tienes por aquí. Que ya te he registrado más de una vez. Vamos al cementerio. Vamos al cementerio. Vamos al cementerio. Vamos al cementerio. Vamos a esperar a la mañana Oh, me duele Sí, yo duermo más de lo que estoy despierto Tengo ganas de sacudir a alguien A ver qué me dice ahora el capullo ese Uno que no tengo suficiente oro Tendría que ir a farmear Después de dos semanas sin jugar debería haber Un poquillo haber farmeado Hola señor enterrado ¿Qué necesitas? ¿Sabes mucho de las muertes en la ciudad? ¿A veces ayudas en las investigaciones? De vez en cuando informo a Raymond de los muertos más interesantes Quizá puedas informarme también a mí No, prometí guardar silencio Ya veo ¿Qué necesitas? ¿Sabes mucho de las... De vez en cuando No me... Raymond Jamás encontrarás un hombre más leal Parece que este caso se le atraganta Debería ayudar ¿Me dejas entrar en el cementerio? Las autoridades lo prohíben ¿Cómo cambiarías de opinión? Necesitaría un permiso del Capitán Mace ¿No hay manera de convencerte? La verdad es que tengo una deuda tremenda con Thaler Cancélala y la llave del cementerio es tuya Hace poco murió un prisionero ¿Está ya en el cementerio? No lo sé Pero puedes quedarte otro cadáver Todos apestan igual Busco un cadáver en concreto Exigente Vuelve cuando sepas lo que quieres Examinar restos es un arte Siempre merece la pena ahondar Pero... ¿A quién le importa? Conversación truca ¿Me entregas el cadáver del prisionero para hacerle la autopsia? Por una botella de licor enano De licor enano Una botella de bosca A ver si le sirve esta No hay nada como un buen trago Con respecto al prisionero ¿Dónde quieres el cadáver? En el hospital Allí estará esta noche Adiós Eh, muy bien Y ahora vamos a ver Taler ¿Y quién es Taler? Ay, medio niña Ahí tenemos que venir esta noche ¿Qué tenemos? ¿Pano se revelan? ¿A dónde vamos a ir a parar? Fuera, fuera Todos los no humanos son iguales Los elfos son los peores Odiosos cerdos desde que mi hija... Echemos un tramo Vosotros sois mierda Has matado tres monstruos Y has traído pruebas Cierto Una recompensa especial Esta piedra rúnica Úsala bien La ciudad ofrecerá más recompensas en breve ¿Has hecho alguna autopsia? ¿Para qué? Las tripas perforadas significan guerra de bandas Las decapitaciones significan bestias Y las lenguas negras, envenenamientos En el primer caso, presionamos a carnero En el segundo, delegamos en la orden o en un brujo Y en el tercero, la esposa de la víctima Suele ser la culpable Las autopsias son una pérdida de tiempo Hijo de puta Izquierda, derecha ¿Qué pasa? ¿Me puedes conseguir un pase para entrar en el cementerio? Sin problema Ya que vas, podrías limpiarlo Ya veré ¡Hala! Oye esto Eso pasa por ser buena gente y ayudar A este Ahora vamos a entrar en el cementerio A ver si matamos a los alhul ¿En el cementerio era para mí, lo siento? No ¡Qué interesante! ¡Tengo la garganta! ¡Medio niña! ¡Pobretón de mierda! ¡Aaah! ¡Tengo a tu culo! ¿Qué es esto? ¡Sale medio cachemierda! ¡Tengo otro cachemierda! A ver tú, asqueroso ¡No hay nada! ¡Claro! ¡Oh, oh! Y una botella No parece que vayas a decirme nada interesante ¿Qué necesitas? Quiero entrar en el cementerio Las autoridades lo prohíben Tengo un pase Tengo un pase del Capitán Mace Ten las llaves Entra donde dejamos a los recientes Pero si te matan, no vuelvas a acecharme ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¡Hala! Ya podemos ir ¡Qué hijo de puta! Bueno, bueno, bueno Empezamos bien Vale Territorias no puedo coger Pero ojo, de cuervos ¡No! ¡Vamos! Ahí está, cadáver de matón A ver, ¿qué me cuenta aquí? ¡Oh! Y una rosa blanca ¿A quién se la llevaría? A ver, más desconocidas Vamos a la cripta ¡Vaya rodeo! Pero eso lo vamos a... Oh, oh Un segundo que ha salido un guir Iba a decir Que seguiremos investigando después de la pausa Buenas, felices Y ahora nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!